¡Ja, ja! María, ven a escuchar Los aires de tu amador El ministro vas a entornar El dolor y la pasión del que te subo a amar María, ven a escuchar Los aires de tu amador El ministro vas a entornar El dolor y la pasión del que te subo a amar El ministro vas a entornar Y sabes, María, lo mucho que te quiero Y que por intercambio si no me das tu amor Piensa de mí la amiga Que en ti está mi suerte Y que al dejo de que te empatará el calor Y que por intercambio si no me das tu amor Y que por intercambio si no me das tu amor ¿Quién sabe vida mía? ¿Quién está visto en él? Y al mejor de mí te matará el dolor ¡Era por nueve metros! ¡Qué rico! ¡Qué buena sobrino! ¡Vuelta! 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 Por más que el tiempo pase No encuentro negocijo Mi pensamiento pico El que siempre estará Si por amante suplicamos Te ruego, ángel primero, te quiero y te venero, mis piratas, amor. Te quiero y te venero, más a vos, mis piratas, amor.